¿Qué es el Departamento del Cauca? Hoy, digamos, la violencia que azota a esta región del país no solo afecta a los líderes sociales, campesinos, indígenas, afros, a luchadores, sino que también afecta a los maestros y maestras, quienes en muchas de las partes del Cauca y del país somos la única presencia institucional del Estado y lo único que llevamos es esperanza, llevamos conocimiento a construir ciudadanía en cada uno de los territorios. Sin embargo, también estamos siendo objeto de las balas asesinas, del desplazamiento, de la amenaza de la extorsión. Hoy tenemos alrededor de 55 maestros en el Departamento del Cauca en condición de amenaza y de desplazamiento. Hay muchos móviles, ¿no? Claro, uno, y el más grave es la amenaza del desplazamiento por el ejercicio social y del liderazgo que ejercen en las comunidades. Y en otros casos, por el ejercicio de la cátedra, digamos. Este Cauca, a lo largo y ancho de toda su geografía, es un Cauca violento y los maestros no somos ajenos a esa realidad. Decir que en X o Y municipios la situación es más grave, no. Hoy todo el Departamento del Cauca está afectado por esa violencia, se atraviesan muchos factores, muchos actores armados y los maestros estamos en el centro de ese conflicto. Nosotros como organización sindical estamos exigiendo un diálogo con las administraciones del Departamento del Cauca y de Bobayán porque tenemos que, cuanto antes, concretar una ruta, que ya venimos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional para atender a los maestros que son víctimas de amenaza de desplazamiento y extorsión. Necesitamos concretar eso porque tienen que haber unos protocolos distintos a los ya establecidos hoy en la normatividad interna de este país. Digamos, esas normas que hoy están establecidas, principalmente el decreto 1782 del 2013, contenido en el 1075 del 2015, ya quedó insuficiente, quedó obsoleto. Es decir, esa normatividad quedó relegada a la realidad tan cruda del conflicto social que vivimos en el Cauca y en el país. Claro, nosotros desde la organización sindical Azo Inca venimos exigiendo del Estado colombiano verdaderas garantías. Y las garantías en primer lugar pasan por dignificar primeramente la labor docente en su vida profesional, en sus salarios, en sus prestaciones. Pero más allá de eso también pasa porque el maestro tenga oportunidades a cargo del Estado para profesionalizarse. Es decir, que el Estado garantice escenarios de posgrados, maestrías, doctorados, porque eso va en beneficio de la misma educación pública. Pero en tercer lugar es necesario y urgente que el Estado ofrezca verdaderas garantías, garantías reales y efectivas para poder llegar a las comunidades con tranquilidad, con seguridad, donde haya realmente una garantía plena de que se va a salvaguardar la vida y la integridad física de los maestros.